Proteger IPS, protección y seguridad para usted Hola amigos de Proteger IPS, mi nombre es Joana Bustamantes, soy la psicóloga con especialización en psicología pasional y organizacional En el día de hoy vamos a hablar sobre la fatiga laboral, la cual es la pérdida de capacidad funcional, tanto física y mental, provocada por el exceso de trabajo o la falta de descanso Podemos encontrar diferentes tipos de fatigas, la primera es la fatiga general que es la que produce, afecta en todo el organismo La segunda es la fatiga sensorial, la cual ocasiona dolores e hipersensibilidad en el sistema nervioso La tercera es la fatiga física, la cual son los dolores musculares La cuarta es la fatiga mental, que es la que se genera a partir de muchas actividades mentales intensas o prolongadas Y la última es la fatiga crónica, que es la cual se genera por la escasez de descanso y esto afecta a nivel físico, mental y emocional de la persona Las posibles causas que pueden provocar la fatiga laboral son la monotonía de la tarea, el estado físico del ambiente laboral, del puesto de trabajo Como la temperatura, la luz, el ruido, la intensidad y duración del trabajo físico y mental que tiene la persona La mala nutrición, las enfermedades y dolores crónicos y por último el exceso de preocupación, conflicto o dificultades que presenta la persona Podemos encontrar diferentes síntomas que se pueden generar ante la fatiga laboral Se dividen en tres categorías La primera es los síntomas fisiológicos donde podemos encontrar un aumento en la frecuencia cardíaca de la persona El segundo son los síntomas conductuales donde se evidencia la cantidad de error cuando se realizan ciertas tareas o actividades laborales La tercera es los síntomas psicofísicos donde se evidencia en el individuo el agotamiento por la jornada laboral que tiene la persona Podemos encontrar tres fases de la fatiga La primera fase es la fase de alarma donde la persona ya se siente cansada Y genera un aumento en la tensión muscular, en la frecuencia cardíaca respiratoria y en la sudoración La segunda es la fase de resistencia donde acá la persona, el individuo sabe que se siente agotado Pero trata de sobreponerse ante este cansancio La tercera ya es la fase de agotamiento Es donde prácticamente ya el individuo no tiene la energía, la fuerza para seguir continuando realizando las actividades laborales Algunas consecuencias de la fatiga laboral podemos encontrar la mayor probabilidad de sufrir accidentes o enfermedades laborales El incremento de enfermedades cardiovasculares El incremento de errores tanto concentración, memoria y atención de los trabajadores El estrés, el agotamiento y el insomnio La cual es la última es la más significativa consecuencia que tiene para realizar las actividades laborales Ya que es la dificultad que tenemos para iniciar y mantener el sueño Nos afecta en nuestra concentración Ya que una mente cansada es incapaz de utilizar el 100% de sus capacidades Nos afecta en nuestra creatividad Ya que la falta de sueño y el cerebro se siente cansado y más lento Y nos afecta en nuestro estado de ánimo Ya que la persona por la falta del sueño ya nota que su personalidad está más irritable Algunas consecuencias laborales del insomnio son La accidentalidad laboral, el absentismo laboral, la disminución de concentración, memoria y atención de la persona La disminución de procesamiento de información, la baja motivación, baja autoestima y la baja insatisfacción laboral que tiene el trabajador De esta manera concluimos nuestro tema sobre fatiga laboral Amigos y clientes de Proteger IPS Esperamos que nuestro video acerca de la fatiga laboral haya resultado de gran utilidad para ustedes Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen saber sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas Acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Para que se mantengan constantemente actualizados e informados de los próximos contenidos y temas que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!